Compañeros televidentes, muy buenas noches, sean bienvenidos a toda la información deportiva. Están a pocos días para que se cierren las inscripciones del campeonato organizado por Indersangil, el campeonato de estamos hablando de fútbol. La inscripción es totalmente gratis y está enfocado sobre todo a las categorías menores. El Instituto Municipal Deportes de San Gil se tomó en serio la realización del campeonato de fútbol. En tal sentido, está ultimando detalles para su organización. Impulsar el deporte a multitudes, sobre todo en las categorías menores, es el propósito de su director Armando Villarruiz, quien ha programado para este miércoles una actividad en torno al tema en el colisal Lorenzo Alcantuz. Quisimos lanzar desde el Instituto un campeonato totalmente gratis de fútbol. Sabemos que hay otros deportes, hay otras disciplinas las cuales se practican aquí en San Gil, pero vemos que el fútbol es el deporte rey, el deporte que más aficionados tiene, tanto en la parte de la práctica como en la afición. Entonces, quisimos lanzar este torneo totalmente gratis en todas las disciplinas, empezando desde los lecheritos hasta la categoría primera. Ha tenido una excelente acogida, ya estamos entregando las planillas y queremos decirle a los jugadores y a los clubes deportivos, especialmente a las escuelas, que hay plazo de inscripción hasta el día 31, que es el Congreso Técnico, a las 7 de la noche, el 31 de octubre, perdón, de agosto, a las 7 de la noche en el Coliseo Lorenzo Alcantuz, donde allí daremos las pautas a conocer para todos los deportistas y los equipos conformados. Reunir a los clubes y escuelas de formación que vienen trabajando los procesos de fundamentación técnica y los conceptos básicos tácticos, enmarca una tarea de aprendizaje que beneficiará a todos los equipos participantes. Con base en el número de encendios inscritos, se prevé utilizar varios seccionarios deportivos de la ciudad. Igualmente, la idea es que los combinados jueguen la mayor parte del tiempo, de tal manera que se mantenga ocupado el tiempo libre de los niños y los jóvenes. En la Villa Olímpica, y vamos a hablar con el Colegio Juarenta, a ver si de pronto podemos jugar unos partidos en este escenario del Colegio Juarenta. Hay premiación para todos los deportistas, para todos los campeones y los subcampeones, y allí en el Congreso Técnico, pues vamos a definir ciertas cuestiones que favorecen al deporte. Esto es totalmente gratis y apoyado por el Inder San Gil y por la Administración Municipal del Doctor Ariel Fernando Rojas. Facilitarle a los padres de familia que sus hijos puedan jugar al no cobrarse de la inscripción, es una forma de incentivar que nadie se quede por fuera del torneo balompédico. Indicó Villarruz, quien hizo la invitación para que entreguen las planillas lo más pronto posible, y así arrancar el evento tal como se tiene planeado. El Coliseo Edmundo Luna Santos fue el escenario donde se vivió la goleada entre Taz Santander y Bello Independiente. El equipo santandereano derrotó a uno de los rivales más complicados del torneo, lo que deja una grata presentación y también muchas esperanzas para la hinchada santandereana de repetir título. Partido intenso en el Coliseo Edmundo Luna Santos de la Ciudadela Real de Minas. El primero de Jorge Cuervo se la rueda Camilo Gómez y con una sutileza mete el puntillazo arriba sobre la humanidad del portero Zapata. Miren ustedes, muy buen gesto técnico por parte de Jorge Cuervo. Este es el empate, el 2-1 mejor, les quedo debiendo el segundo tanto de los muchachos de Taz. De García, el que pega es Julián Hernández, rechaza en una espectacular volada, el portero Cárdenas y estaba García de frente que la tocó bien, arriba bien ubicado con tranquilidad y puso el 2-1 transitorio. El 3-1 es una pintura de Felipe Chavarría, un zurdazo fulminante que nada tuvo que hacer el portero Zapata del equipo Bellanita. Miren ustedes dónde la pone allá, en el 4, además de ubicación, potencia y velocidad. Y esta es una pintura, la fresa del postre del recién llegado, el neneco le dice Gustavo García, el que saca con las manos en el lanzamiento de esquina, S.B. Rodríguez y se la pone donde la pidió el bogotano. Y fusila prácticamente al portero Andrés Mosquera, que acababa de ingresar en reemplazo del jugador Zapata. Golazo, 4 por 1, le ganó el campeón a los muchachos de Bello. Culminamos de esta manera nuestra sección deportiva, pero más adelante cultura y entretenimiento después del corte. Feliz noche, y yo en mediante nos vemos mañana.